Hasta el martes a las 18 horas, según la Constitución, no se puede empezar el escrutinio porque es el plazo para que se hagan impugnaciones de gravedad, o sea, impugnar una mesa, impugnar una elección, cosas graves. Eso los dos primeros días. A partir del martes de 18 puede empezar el escrutinio, que en general empieza el miércoles a primera hora. Mientras tanto, van llegando las urnas a la capital para el Tribunal Electoral. ¿Hay alguna cuestión en particular? Quería consultar de ver qué es lo que establece la legislación. Un empate en 47 votos en San Bernardo. Ahí, si el escrutinio definitivo lo ratifica, se define por bolillero. Sí, así es. Un concepto poco democrático porque sería bueno que en esos casos la ley prevea una nueva elección y no que se resuelva por un bolillero que no está cumpliendo la manda constitucional de que la gente elija sus autoridades. Ahí lo elige un bolillero. Pero bueno, efectivamente en San Bernardo, departamento San Justo, se está dando este empate que se da siempre porque de nuestras 300 comunas siempre alguna empata y creo que es un tema que hay que replanteárselo en la legislación. En el caso de la comuna de Esteban Rams, que ganó, está detenido. ¿Puede llegar a asumir qué es lo que puede ocurrir con este candidato? Claro, el caso ese que tomó conocimiento público con el tema de... es un tema de abigeato. Bueno, a ver, en principio fue candidato porque en ese momento no estaba en duda su idoneidad. Fue avanzando y la gente lo votó igual. Preso y todo, la gente lo votó, lo cual habla de un verdadero líder argentino. Lo que acá queda por decir es que en principio una persona presa por una cuestión de fáctica no va a poder tomar posesión del cargo de presidente. De todas formas, en las comunas no se elige presidente. En las comunas vos elegís tres o cinco miembros de comisión y el 10 de diciembre se juntan los electos, votan cuál de ellos va a ser el presidente. Por lo tanto, lo lógico sería que si ese señor no va a poder asumir porque está impedido ese día de llegar hasta la sede comunal, va a tener que asumir su suplente y entre ellos decidirán quién va a presidir Esteban Rams. En caso de que por el proceso judicial recupera la libertad pero sigue imputado, involucrado en la causa, ¿también se decide en esa misma reunión o hay alguna ley que lo impide? Ahí se decidirían dos cosas. En primer lugar, el cuerpo tiene que decidir si puede asumir o no. También puede decidirlo a esto el tribunal electoral, ante el cual se puede impugnar el título. Es más, el opositor de Esteban Rams podría impugnar la elección. Puede haber un montón de cosas hasta el 10 de diciembre. Y si ese día él recuperase la libertad y llega, los otros dos pueden impedirle asumir el cargo por mayoría.